Seguro que habrá lágrimas verás, seguro que habrá miedo que afrontar Así luchamos juntos tú y yo, sé que el amor no fallará Cuando estoy junto a ti, solo puedo sentir que este amor durará eternamente A tus besos yo perdí y a tus brazos volveré Seguro que habrá lágrimas verás, seguro que habrá miedo que afrontar Seguro que habrá miedo que afrontar